¡Luis Fonsi! ¡Luis Fonsi, David Yankee, Despacito! ¡Ay! ¡Fonsi! ¡Gui. ¡Oh, no! ¡Gui. Si sabes que ya llevo un rato mirándote... Tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el pan Despacito Daddy Young Lee Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Y los animadores del festival El puertorriqueño Luis Fonsi Y el también puertorriqueño Daddy Yankee Y el jurado de Viña Increíble señoras y señores Éxito mundial En bienvenidos a esta hora cantan Daddy Yankee Y Luis Fonsi Esto ha sido el festival de bienvenidos en Viña del Mar Junto a Daddy Yankee y Luis Fonsi Nos vamos a una pausa Y ya volvemos con el doctor Rodolfo Neira No se separe de la sintonía Vamos y volvemos Nos vamos a una pausa